Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Traveler Red. Sé que no tiene mucho sentido esto porque habéis visto el último episodio, hace poco ponía episodio final, final de la serie, fin, fin, fin de todo. Pero no, pero no, porque Traveler Red como hizo en el especial Halloween que lo subí hace poco por tema de que estuve mal, etc, etc, pues ha traído un especial Navidad. He estado jugando fuera de cámaras, he estado farmeando porque ahora ya estamos al día, ¿vale? Ahora ya sí que está la serie al día. Y este sí que sí es el último episodio hasta que me dan cosas nuevas, ¿vale? Han metido cosas nuevas, pero es para el especial Navidad nada más. Os voy a comentar un poco todos los cambios que han traído, aparte de visual también han traído cosas que han mejorado el juego. Y por ejemplo, os lo digo, mira, ya podemos esprintar infinitamente, no nos cansamos, una gran ventaja, la verdad, me gusta mucho esto, que no nos cansemos. Después han metido una nueva moneda que, como veis, tenemos aquí tickets de Navidad, las cuales podemos canjear, que ahora veréis por qué podemos canjearlas. Y nos han metido nuevas recetas para el tema navideño. Si ponemos estas comidas de Navidad a hacer y a la venta, pues nos darán lo que viene siendo los tickets de Navidad, los cuales después podemos cambiarlos, ¿vale? Entonces, he estado fabricando varias cositas y lo que vamos a hacer va a ser comprar varias cositas de esas y poco más. Tampoco es que no han metido mucho más, no han metido lo que gran cosa, ¿sabes? Entonces, han metido cositas nuevas, por ejemplo, el champán este, pero necesito jugo de uvo para champán, que yo creo que ya mismo tendré. Pero mientras podemos hacer, yo que sé, una sidra mismo. Y ahora vamos y miramos aquello, ¿vale? Pero yo creo que ya nos debe de quedar poco. Vamos a ver, de melón mismo y yo que sé, así más o menos, ¿vale? Dejamos esto por aquí. Los quesos sí que podemos, sigue siendo lo mismo, ¿vale? Es que el juego no ha cambiado mucho, solo que eso, que le han metido pues cositas de Navidad un poco especial, por eso, por el tema de la Navidad y poco más, ¿vale? No es que sea nada que vaya a revolucionar el juego, ¿vale? Esto ya se quitará, igual que el especial Halloween, que después lo quitaron otra vez y listo. Podemos hacer pasas, pero estamos esperando que se hagan las uvas. Así que, bueno, mientras que se hacen las uvas y así no, pues aquí seguimos farmeando nuestras cositas. Ahora veréis que podemos agrandar también varias cosillas. Tenemos bastante dinero porque no lo he gastado, lo quería agrandar con vosotros, lo que viene siendo todo esto. Vamos a poner a la venta todo lo que tengamos por aquí. Voy a poner lo que viene siendo las velas. Esto, esto por aquí. Alguien más que no tenga vela, tú tampoco tienes velas. Y yo creo que poquita cosa más, ¿no? De velas. Todos los demás están puestos. Sí, sí, sí. Y ya está. Tenemos una por ahí por poner algo. Mira, ahí tenemos un portabel a vacío. Y este también está vacío, por ejemplo. Este por aquí. Este por aquí. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya están todos los portabel a hecho. Así que soltamos eso. Y le damos a la B. Vale. Pues vamos a salir. Y os enseño cómo se pueden canjear lo que viene siendo los tickets de Navidad. Voy a poner a la venta, claramente. Toda la comida. Ahí la tenéis. Todo a la venta. Esto no se puede poner a la venta todavía. Y ya está, ¿no? Ahí tenéis toda la comida que tenemos. El chocolate tampoco se puede poner a la venta. Ahora lo miraremos. Y un momento, ¿cómo va esto de cerveza? Mira, aquí no hay cerveza, tú. Voy poniendo cerveza aquí. Que si no, la hemos liado para mal, ¿vale? Y aquí tampoco hay cerveza. Vale. Me falta una cerveza. Creo que había alguna mejora envejeciendo. Así que vamos a recoger. Sí, recoger, recoger, recoger y recoger. Vale, tenemos ron, brandy. Tenemos un montón de cosas. Así que vamos a ponerla aquí. La cerveza la voy a poner por aquí, por ejemplo. Esta, vamos a terminarla y la cambiamos. Y así pues tenemos un montón de tipos de cerveza. Ahí lo tienes. Ahora ponemos esto, esto también. Mierda, se me ha olvidado dejar esto y todas estas cosas. Pero bueno, ahora las dejamos en un momentillo. Entramos y ponemos a envejecer el ron a este, ¿vale? Que el ron lo estábamos haciendo para algo, ¿no? El brandy. Sí, para alguna receta, creo. Bueno, si se vende, pues se ha vendido y ya está. No pasa nada. Mi perra ha salido corriendo. No entiendo el por qué. Pero ella ha salido corriendo ahora mismo. No hemos soltado todas las cosas. Voy a soltarlas. Sé que estoy dando muchas vueltas. Pero bueno, no hay problema. Sortamos todo lo que podamos por aquí. Habéis visto que he agrandado lo que viene siendo un poquito lo que viene siendo la cocina. Porque estábamos un poco ya apretados. Así que ya era hora de poderla agrandar un poco. Y de tenerlo todo un poco más ordenado, ¿vale? No sé dónde tengo yo esto. A ver, en este, ¿no? En este. Ah, un poco. Habéis visto que he cambiado un poco esto. Y listo, ¿no? Esto por aquí, esto por aquí. Vamos a seguir haciendo comida de esta. No hace falta 10 de brandy. Pasas, manzanas, pasas. Es que piden un montón de cosas. Brandy. Y el brandy lo hemos sortado. Pero es que hace falta que esté envejecido. Por eso no tenemos, ¿vale? Vale, el brandy, ¿cómo se hace? Fermento de fruta. Vale, ahora mismo no estamos fermentando ninguna fruta. Pero bueno. Vamos a seguir haciendo de este. Y ya está. No pasa nada. Podemos seguir haciendo otras cosas. Como por ejemplo el pollo. Con cebolla y patata, por ejemplo. Y lo dejamos ahí haciéndose. Vamos para afuera un momentito. Vamos a coger agua. Que no tenemos nada de agua. Y os enseño un poco cómo es por fuera todo, ¿vale? Por fuera. No hay gran cosa de diferencia. Solamente que está nevando. Pone que han agrandado. Lo que viene siendo un poco el espacio. Pero yo veo el mismo espacio. Bueno, esto está un poco desbloqueado. Esto no lo había visto. Esto no lo había visto, ¿eh? Esto es en directo totalmente, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver. No pone nada en los carteles. Ostras, no había visto yo toda esta parte, ¿eh? ¿Esto es carbón o hierro? Es hierro. Vale. ¿No podemos romper esto? No. Ahí hay un puente roto. El cual supongo podremos arreglar en un futuro. Ahora mismo no me deja interactuar. Con las cajas tampoco. Esto está un poco como tapado. No me deja interactuar con las cajas, ¿vale? La estoy intentando abrir y no me deja. Yo creo que no hay nada más, ¿no? Vamos a tirarle... Mira. Esto es una cosa curiosa. Me pareció súper curioso. Y podemos... Hay pavos. Pavos salvajes y nos da carne, ¿vale? Los pavos los podemos cocinar. Y yo creo que los podremos vender. No lo sé. Pienso que sí. Esto sí que es carbón. Esto nos va a venir bien. Porque tenemos poco carbón. Y ahí estamos viendo ahí a la izquierda como un tío congelado. Ahora lo veremos. ¡Guau! No había visto esta parte, ¿eh? Sabía que habían metido nuevas zonas, pero creía que era por abajo y no. Es por aquí arriba. Vale. Es como desechos forestales, lo cual no entiendo. ¡Ostras! Un árbol, ¿tú? ¿Podréis recoger yo las cosas de ahí? ¡Guau! Esta nueva zona la verdad es que no la había visto y parece que trae bastantes cositas nuevas, ¿eh? Vamos a verlo. Vale. Voy a coger el carbón. ¿Esto se podrá romper? ¿Esto es carbón, no? No, no se puede hacer nada. Esto. No puedo hacer nada. ¿Vale? No puedo interactuar, parece ser que con nada. Nada, nada. Vale. Esto está un poco así ahora mismo, ¿vale? No lo sé si se podrá interactuar en un futuro. Esto también habrá como un pequeño evento, ¿no? Vendremos por aquí por la noche. Ya sabéis que a este juego le gusta hacer cositas por la noche. Así que lo haremos por la noche. Con esta gente podemos interactuar. No me puedo creer que hayamos perdido a Ferro. Jamás debimos subir a la montaña con este tiempo. Vale, se han quedado como atrapados. Sin mineral y con un compañero menos, vaya fracaso de expedición. Advertí al Clive que era peligroso trabajar con este frío. Él tiene la culpa. Perro, ¿cuánto lo siento? ¿Vale? ¿Y yo qué puedo hacer por vosotros? Cuando lo que es el hielo se funda, volveremos a trabajar con este joder. Después de Ferro, todos sienten e insisten en volver. ¿Excusa? Joder. No puedo presentarme entre pedras con las manos vacías. Es mi reputación. ¿Vale? Los mineros somos duros como la roca. Este frío no parará para nosotros. No nos detendrá. Vale. Lo que debería es por un plato de estofado caliente cuando hagas un bloque. Pero no te puedo dar nada, ¿no? A Brock le afecta mucho el Ferro. Pobre era como hermanos. Espero que el capitán de Clive se lleve una buena bronca por el loco aburrido con Ferro. A Chus. Pero, ¿y qué le puedo ofrecer que vayan de pedro de Ferro? Todo insiste en volver. Cualquier excusa para... ¿Vale? Lo dicho, el Clive deberíamos devolver a la ciudad, pero no me hacen caso. No me puedo creer que hayamos perdido a Ferro. Era un buen tipo. ¿Vale? Pero, por favor, ¿no puedo hacer yo nada con ellos? ¿Y este tío? ¿Hola? No sé. Qué raro. Pero no me dejan... Un segundo. Las misiones. Tengo misiones yo. Necesito misiones. Decora el árbol de Navidad. Esto es una cosa que no he encontrado todavía porque no sé qué árbol de Navidad se refiere. Decora como más te guste. Pero la estrella y la guirnalda son imprescindibles. Vale. Misiones. No tenemos nada. Solo el suave esa. Y después de social y todo esto, veis que siguen todos bloqueados. Y poco más, ¿no? Vamos a mirar un poquito por aquí a ver lo que hay. Pero no veo que haya muchas más cosas. Vamos a ver. Vamos a tirarle por aquí. Yo recojo todo. Vale, aquí está este soldado que nos dice que no. Vale. Y yo voy a recoger esto. ¿Esto qué era? No han dado mango. Ostras, esto es como una pequeña mina, ¿no? Podremos venir en un futuro aquí a la mina, supongo. Ostras, qué guay. ¿Podemos talar? No, no podemos talar, ¿no? Este tampoco lo podemos talar. Vale. No podemos talar. Podemos picar y todo eso recolectar lo que vienen siendo las cosechas de aquí. Vale. Pero, ok. Me gusta. Lo que no es este quiere un plato de estofado. Si le traigo un plato de estofado, hemos sentido frío, menuda faena. Vale. Voy a hacer un plato de estofado, ¿vale? Vamos a hacer el estofado y lo vamos a traer aquí a ver lo que pasa. Planteé las uvas porque las necesitábamos, así que puse todo esto de uvas. Quiero ponerlo bien, pero quiero que desaparezca ya estos arbolitos pequeños que tenemos por aquí. A ver si desaparecen de una vez y ya pues podemos continuar. Otra cosa nueva que os quería enseñar. Ah, bueno, sí. Vamos a ir a lo del bicho este de los tickets de Navidad que está por aquí abajo, ¿vale? Por aquí abajo, bueno, está el tío este que no se puede interactuar con él. Este tampoco. Y después están los pavos. ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ven para acá. Ven para acá. Vale. Y conseguimos más pavos, ¿vale? Al pavo tampoco le dejan pasar. Como habéis visto, el soldado hace bien su trabajo. Eres tú. Traes lo mío. Tienda. Vamos a ver. Tenemos tickets, ¿vale? Tenemos 109 tickets. Podemos coger cosas de aquí, ¿vale? Lo que no puedo comprar es un árbol de Navidad. Para poder decorar, ¿no? Farrones exteriores, estatutillas pingüinos, esculturas de Renault. Yo que sí quiero comprar cosas de estas para... Ah, mira, árbol de Navidad. Vale. Árboles miniatura. Ostras, 115, tú. El árbol de Navidad sí que hay que comprarla. Bola de Navidad pequeña. Bola de Navidad. Habrá que decorarlo, ¿no? Como dicen. Habrá que ponerle... La estrella de Navidad. Ostras. Son 120, claro. Vale. La guirnalda. Guirnalda azul. Guirnalda plateada. Roja. ¿De qué color? La azul tiene que estar. Que es color del canal. Y vamos a meterle... Una... Dorada. Joder, por una. Espérate un momento. Que se actualice lo que viene siendo... Tienda. Ay, no se vende nada. A ver. Voy allí. Y vamos a... Vamos a poner a vender más. Ostras. Pues sí que tenemos árbol de Navidad. Lo que no sé es si nos lo van a dejar meter dentro. O va a tener que ser fuera todo. No tengo ni idea, ¿vale? Vamos a... Vamos a probar. Ostras. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente discutiendo aquí? Venga, afuera. Venga, afuera ya, hombre. ¿Habéis visto? Ahora le podéis pegar a la gente. Y está muy curioso. Y esto es una casca que no se vayan. Antes se iban. Te calmas o te pego a ti también. Me cago en todo. Bueno, ahora todo el mundo se va enfadado porque no lo he echado a su tiempo. Pero bueno. No pasa nada. Ya... Ya lo solucion... Ya habrá mejores temporadas, ¿vale? No pasa nada. Esto hay que dejarlo por aquí que si no, no vamos a ganar nada. Y voy a traer más comida, tú. Vamos a hacer más comida navideña de esta. Porque si no, no... Vamos a hacer de estos. Vamos a hacer más de este. Ahí. Hay que hacer el estofado. Voy a coger las... Eh... Había que hacer... Bueno, hay que hacer fermento de fruta. Eso es lo primero, ¿vale? Y esto, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque no tenemos ya lo que viene siendo combustible, ¿no? Le metemos un poco de combustible, un poco de caña. Y le metemos fermento de fruta. Que hay que hacer champán. Vamos a hacer de este. Y esto lo que nos falta es más combustible, ¿vale? Ahora mismo suena todo negativo por eso. Porque lo hemos liado con eso, ¿vale? Vale. Ahora aquí... No podemos hacer nada. Así que... Vamos a recoger todo esto. Uy, de esta tenemos una nada más. A ver. Vamos a hacer de esta, que no tenemos a pena. De todo esto tenemos un montón. Vamos a hacer este mismo. Para hacer alguna y ya está. De fresa y listo. Vale. Quesos. Voy a poner a hacer queso porque no teníamos mucha comida puesta. Y así pues tendremos algo más, ¿vale? Mi perra está ladrando. Lo sé. Está un poquito tonta. No sé lo que le pasará. Y ahora iré a ver lo que le pasa. Eh... Vale. Este por aquí... Ya ha terminado de ladrar. Ya ha dicho ella que ya... Ya está lista. Y ya está. Ha venido aquí a ladrarme. A la mía. Es que es muy graciosa ella. Vale. Todo esto. El pavo este. No sé a dónde lo podemos meter, la verdad. A ver. Vamos a sortar todo esto por aquí. Todo esto por aquí. Vale. Y vamos a ir a sortarle la comida. Esperemos que la gente no se enfadre. Vamos a venderle eso. Pero tiene todo esto. Todo esto también. Espera tú, que nos habíamos quedado sin comida casi, ¿eh? Me voy a poner un poco aquí a ver si podemos remontar todo esto. Tenemos varias cervezas. Voy a ponerla a envejecer porque ahora mismo está eso lleno. Y tampoco para que las creemos ahí sin hacer nada, ¿no? Mira, tenemos ahí eso. Ostras. Tenemos todo esto lleno de brandy, tú. Es increíble. Vale. Bueno, nos guardamos la cerveza. No pasa nada. Nos organizamos esto un poco. Y tenemos 147 tickets. Vale. Vamos a ir a... A coger más tickets. Bueno, a coger más tickets. No. A comprar cosas allí. Y lo que tengo que hacer es ponerle el fueguito a esta gente. Si no, se van a enfadar conmigo, ¿no? Vamos a esperar a las 7. Ya sabéis. Ahí estamos. Que si no... ¡Ue! Que la gente se enfada. Ya está, ¿no? Se supone que ya debe estar todo el mundo contento, ¿no? Ya está este, tío. Vete a tomar por saco, hombre. Vale. Volvemos a recuperar la reputación. Y vamos a comprar las cositas de Navidad. Vamos a comprar cositas de Navidad. Y ahora lo que debemos hacer también es un poco de... Para decorar eso. Y... Vale. Hemos traído tickets. Vamos a comprar el árbol de Navidad. Vamos a comprarle la bola de Navidad. Esta bola de Navidad será un poco más grande, ¿no? Supongo. Y quiero comprarle la estrella y la guinalda, ¿vale? Estrella de Navidad. Y la guinalda, ¿cuánto costaba? Vale. Azul. Y la roja, ¿no? Vamos a quitarle la bola ahora mismo. Tenemos 156. Vamos a comprar todo esto. Vale, perfecto. Vamos a intentarla poner allí. Y después, pues, le podemos ir comprando la bola y ir decorándolo. Lo que quiero probar es si la puedo poner dentro o fuera. Lo suyo es que lo podamos poner dentro, ¿no? Lo que creo es que vamos a tener que tener la taberna cerrada, ¿vale? Voy a ver. Un segundito. Quiero poner esto, esto y esto. A ver. La taberna tiene que estar cerrada, ¿vale? Me lo suponía, ¿vale? Me lo olía bastante. Iba a tener que estar cerrada todo eso, así que bueno. Este hombre no está limpiando. Voy a limpiar, será yo. La mesa. Vamos a poner más comida. Y ahora lo que vamos a hacer es agrandar un poco lo que viene siendo la taberna, ¿vale? Hemos dicho de hacer un estofado. Vamos a hacer un estofado para la gente de allí arriba. Y ya está. Vamos a meterle esto. Ostras, no tenemos... Vale. Y esto también. Un tronco de Navidad de este. Mosto de sidra de este. Y de este mismo. Vale. Ahora hay que hacer más cervezas. Aunque tenemos un montón de cervezas, ¿eh? Tenemos un montonazo de cerveza. La ley de que había que hacerla. La misión, ¿cuál era? No. Lo he cerrado, tío. Joder. Bueno, da igual. La última y que se vayan. Ya está. No pasa nada. Vamos a hacer una de estas de maleza. Y podemos hacer más brandy o licor de fruta. Vamos a hacer brandy mismo. Vamos a hacerlo de fresa. Y ya está. Hacemos quesos. Ahí. Quesos por aquí. Pum, pum, pum. Pum, pum. Vale. Vamos a hacer queso. Que si no, no tenemos apenas comida. Este no me gustaría quitarlo. Vale. Aquí. Y vamos a echar a la gente, ¿vale? Una vez que se vaya todo el mundo. Despedimos a la gente ya. Vale. Tenemos comida. Y esto, ¿qué le falta? Vale. Le falta combustible. Vamos a ponerle de esto mismo. Y ahora ya vamos a ir a poner combustible y eso, ¿vale? Vamos a ir a poner carbón. Vamos a despedir a la gente. O sea, no se vaya todo el mundo. No podemos mandar para casa. Y mandar para casa. Apagamos esto. Vamos a poner el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. El tronquito este lo podríamos poner aquí mismo. No sé dónde lo poner, la verdad. La verdad es que no tengo ni idea de dónde ponerlo. Lo podríamos poner aquí en medio, ¿no? Sí, aquí en medio está bien. Y el árbol de Navidad, que lo vamos a poner. ¡Ay! ¡Gala, hombre! Me ha vomitado mi perra. Un pequeño corte y volvemos, ¿vale? Ya estoy buena, ¿vale? Ya ha vomitado, ya está tranquilito, ¿verdad? Ya estamos de vuelta. Ya he limpiado todo el caos que me ha liado mi perrita. Pero bueno, estamos de vuelta. Cosas que pasan. No pasa nada. Y vamos a decorar esto. Qué guapo, ¿no? Esto por aquí. Esto por aquí. Qué guapo, ¿no? Ahora me gustaría que me dejara pasar por todos lados. Me deja pasar. Esto por aquí no me va a dejar pasar. Vale. Podríamos dejar esto aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, por aquí sí se puede pasar. Vale. Pues lo podemos dejar eso así. Y esto, pues aquí. Ponemos esto a un lado. Esto a otro ladito por aquí. Y ya está. La verdad es que ha quedado bastante curioso, ¿no? Ha quedado muy curioso esto, la verdad. Vamos a agrandar lo que viene siendo un poco... La de esta. Podemos agrandarla para acá. O agrandarla arriba, la planta de arriba. Lo suyo es ir agrandando ya esto, ¿no? Aquí no se podía construir. Aquí sí. Así que venga. Hola. No se puede construir en esta posición. Vale. Tenemos un montón de dinero, ¿no? No tiene suficientes clavos. Vale. Pues ahora mismo es lo único que nos dejan construir. Así que lo dejamos así. Y habrá que fabricar lo que viene siendo clavos, ¿vale? Aquí tenemos clavos seguramente. Necesitas combustible. Ahora vamos a ir a recogerlo. Dejamos los clavos por aquí haciéndose. Y vamos a ir a recoger el combustible. Vaya, el carbón. Que hoy no lo he recogido porque hemos estado mirando lo que viene siendo toda la actualización. Vamos a recoger un poco de carbón. Y esto es la actualización, la verdad. No tiene mucho más. Quería mirar lo del plato de estofado de esta gente. Podemos mirarlo. A ver si se puede interactuar con ellos. Podemos mirar por la noche a ver si hubiese algo ahí. Vamos a ir para abajo un momentito. Cogemos el carbón este. Miramos abajo a ver si hay algo por la noche así especial. Que eso sí que no lo he mirado. Porque eso, he estado jugando, creo que ha sido 3, 4 días nada más de juego. Y la verdad es que no me ha dado por mirarlo. La verdad es que queda muy bonito. Está muy guay que los creadores se preocupen del juego y digan. Ostras, vamos a meter un evento especial para cada fecha especial en este caso de la vida real. Y la verdad es que mola muchísimo que estén pendientes y que digan. Pues mira, pues vamos a meter un evento de Navidad, un evento de Halloween, un evento de lo que sea. Seguramente que ya mismo metan un evento de Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está muy guay que metan todo eso y que estén como preocupados del juego. Que estén pendientes y que vayan metiendo cositas. Y que se vean con intención de que el juego siga evolucionando. Habéis visto que arriba tenemos una nueva mina, parece ser. Hay un de estos que lo bloquea. Seguramente que sea una mina, etcétera, etcétera. Yo os digo, yo voy a seguir jugando. Voy a estar desbloqueando más cositas. Voy a intentar seguir mejorando todo. Y una vez que lo tenga todo mejorado y todo listo, pues si meten una nueva actualización así un poquito grande o un evento especial, pues ya sabéis que vais a tener ese episodio siempre disponible en el canal. Vale, siempre que haya episodios especiales o que me da una actualización grande del juego, pues yo estaré aquí y lo pondré sin lugar a dudas. Lo haré, vale. No le he llevado el estofado, soy tonto. Pero es que creo que tampoco me dejaba interactuar con ellos. Ah, tenemos guinarda roja, lo podemos poner también. Esto, cómo van las cervezas. Las cervezas van perfectamente. Las podemos limpiar. Ya las voy a limpiar porque ya que me he puesto. Vale, mañana vamos a tener un montón de cervezas también. Perdóname, estoy un poco irregular. Y ya está. Ponemos eso por aquí. Y vamos a guardar todo esto y vamos a hacer más comida, ¿vale? La comida, importante. No tenemos para nada, ¿no? Bueno, esto es que necesita un poco de carbón. Y ahora ya sí que tendríamos para esto, por ejemplo. Vamos a hacer más chocolate, que seguramente que nos falte un poco de chocolate para hacer cositas. Y esto, pues habrá que seguir haciendo más de estas. Más de esta. Yo voy mirando de las que tenemos y de las que no tenemos. Y ya está. Vamos a hacer fermento de esto. Porque ocupa una de cada. Y así, pues mira. Y también una de esta de maleza. Y ahora, pues podemos hacer, nada, quesitos. Que siempre vienen bien y nos sacan de apuros. Y listo. Vamos a guardarnos el mango por si hiciese falta. Que no lo sé yo si nos hace falta. Pero bueno. El licor de fruta. Podemos hacer también de melón, por ejemplo. Y recogemos todo esto. Dejamos eso ahí haciéndose. De esto tenemos un montón, pero un montonazo. Así que... El molinillo este siempre lo tenemos trabajando. Así que guay. Y esto, pues seguimos haciendo más de todo. Perfecto. Vamos a guardar las cositas y vamos a dormir. Y si eso podemos jugar un día más. ¿Vale? Todo esto no me deja guardarlo. Perfecto. 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 Y esto por aquí. Y esto por aquí. Y yo creo que ya está, ¿no? Vamos a meter toda la comida aquí. Que esté todo listo. Para mañana. Pum, pum, pum. Esto no lo puedo meter todavía ahí. Esto y esto sí. Tenemos cervezas. Tenemos una guinalda que podemos plantar por aquí. ¿Cómo se pone esto? Solo se puede una por árbol. Estilo. No lo sé. Guinalda roja. Solo se puede una por árbol. Qué asco, ¿no? Pensaba que se iban a poder poner varias. Por eso hemos cogido dos. Vale. Pues nada. Si solo se puede una, pues una. Ya está. Tampoco no voy a... No puedo hacer nada, vaya. Si solo se puede una, pues una. Vamos a jugar un día más. Porque llevamos media hora nada más. Más el interrumpimiento de mi perrita. Pues no hemos jugado nada, ¿vale? Vamos a guardar las galletas de los pájaros. Y vamos a guardar cosas aquí. Y que no nos haga ahora mismo falta. Vale. Llevamos el barril. Vamos a coger agua. Hoy no voy a hacer ni la cama ni nada. Esto. Sí que lo vamos a recoger. Seguimos haciendo troncos de Navidad. Seguimos haciendo chocolate por aquí. Y de esta tenemos dos, 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 tres. Tenemos un montón de todas, tú. La verdad es que de esto vamos súper, súper bien. Vamos a hacer vino blanco. De melón y naranja, por ejemplo. Y de este, pues podemos hacer champán. Es que necesitamos las uvas, tú. Que ya deberían de estar listas, ¿no? Supongo. Ahora la miraré otra vez. Porque no sé cuánto le faltará, pero ya. Donde está casi, casi lista. Podemos hacer wiki sin envejecer. Ginebra. Vamos a hacer ginebra mismo. De pera mismo. Esto por aquí. Este por aquí. Y esto por aquí. Vale. Abrimos lo que viene siendo la taberna. Que nos vayan dando dinero. Y vamos a ponerle las... Esta bugga, ¿vale? Ahora. Esto por aquí. La verdad es que esa mesita chica. La podríamos eliminar. La verdad es que ya no pinta nada esa mesita chica ahí. Pero bueno. La seguimos teniendo ahí, ¿vale? Ya está, ¿no? Está todo iluminado. Yo creo que sí. Así que listo. La podemos dejar por aquí. Y vámonos para afuera. Ya tenemos nuestro árbol de Navidad. Voy a intentarle comprar lo que viene siendo más cositas. Aquí no han metido lo que viene siendo nada nuevo. Por lo menos que yo vea. No han metido nada nuevo. Por lo que estoy viendo, ¿vale? Nada, nada. Es todo igual que siempre. Solo que han metido creo que levadura de... De champán. Esto es lo único nuevo. Porque se puede hacer champán ahora. Y... Y creo que poco más, ¿no? El saco, artículo. Contiene cosas. El saco la verdad es que no entiendo para qué es. No sé si es que te dan cosas aleatorias. La verdad es que no lo sé muy bien para qué sirve, ¿vale? Telaraña. Eso ya estaba. Y... Yo creo que... ¿Por qué cosa más? La verdad. Es que no... No hay nada nuevo. Esto que hace falta. No hay suficiente combustible. Bueno. Meteré un poco de combustible. No hay suficiente combustible. Joder con el combustible, tú. Estamos mal de combustible. Vale. Vamos a recoger esto. Sigue sin quitarse de estas plantas. Sin que... Todavía le quedará una cosecha más. Mira. Estas ya se quitan. Guay. Lo que quiero es ordenar un poco lo que viene siendo los cultivos. Dejar una parte para árboles. Una parte para plantas así. Aunque lo de los árboles ya la tenemos por aquí dividida. Quiero llenar todo esto de árboles. De estos frutales. Lo cual cuando eso... Pues si quiero cambiar algún árbol. Pues los talo y listo. O espero que me den la cosecha. Y se acabó. Vale. Pero ahora mismo... Quiero plantearlo más o menos así. Yo creo que ya os lo he enseñado casi todo. Quiero comprar unas cuantas bolas más. A ver si me dan dinero. Para comprar unas cuantas bolillas más. Y bueno. Unas bolillas más. Para tener el árbol un poquito más decorado. Y yo creo que poca cosa más. Porque es que no he metido nada más nuevo. No... Ya os lo he enseñado todo. Y ya he solo comprado en plan decoración. Un montón de decoración. Que podría haberme preparado más. Pero vaya. No creía que era tan caro. Y haber comprado un montón de decoración. Pero bueno. No pasa nada. Ya lo... Ya lo haré yo fuera de cámara. Y en el próximo de estos. Lo podréis ver. No sé si aguantará. Es que... Es raro tener decoración de navidad. Cuando ya no es navidad. Pero bueno. Da igual. La tendremos por ahí. Y... Por lo menos que se vaya viendo. Que hemos estado en ese evento. ¿Sabes? Por ejemplo. Tenemos calabaza ahí de Halloween. Y esas cosillas. Que ya no es Halloween. Pero mira. La tenemos por ahí. Y se ve que hemos participado. En ese evento en concreto. Vale. Pues esto nos ha dado semillas de... No hombre. No. Que asco tío. De verdad eh. Le he querido dar la I. Y eso. Se ha dado a la O tío. Ahora se ha vaciado lo que viene siendo. Todo. Pero esto está abierto. Que asco tío. Bueno. Ahora vuelve la gente. Parece ser. Mala faena. Es culpa mía. Porque soy... Tontito. Y ya está. No. No es culpa de nadie. ¿Sabéis? Todo es... Solamente culpa mía. Que soy retrasadito. Y se acabó. Soy un poco especialito. Eh... Y me confundo de botones. Nada más. No tiene más misterio que ese. Eh... Vamos a hacer más zanahoria. Y... Y estas cosas. Pues las tengo que guardar. Tío. Vale. Todo lo que me dejen guardar. Pues... Bienvenido sea. Porque... Eh... Tengo un poco de basuritas encima. Eh... No. Eso ahí no. Esto sí. Esto sí. Y... Yo creo que ya está. ¿No? Lo demás... A ver lo que puedo recoger de aquí. Para poderlo meter. Y eso. Vale. De aquí podemos recoger. 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 Y recoger. Más brandy. Eh... Vale. Este está sin envejecer. Es que el brandy tarda mucho en envejecer. Eh... Uy. Vamos a meterlo aquí. Todo esto está en envejecido. ¿No? Wrong. Vale. Vamos a ver lo que necesitábamos para las cosechas. Las recetas. Bueno. Se están haciendo por ahí. Eh... Vamos a seguir haciendo por aquí. Y... Más cosillas. Combustible. Combustible vamos justito siempre, eh. El combustible nunca ha dejado de... Cebada malteada, tú. Vamos a hacer cebada malteada de esta. Eh... Es esta. Vale. Malteada. Y malteada. De eso tenemos un montón. Podemos dejar de hacer. Y vamos a hacer un run sin envejecer. Vamos a hacer fresa con esto. Que tenemos un montón también. Eh... Más quesos. Nunca viene de más. ¿Cómo? No. De carne no, hombre. Ahí. ¿Hay alguien enfadado? Te voy a dar un portón. Un poco guapo. Qué guapo que ahora se le puede pegar a la gente, eh. También te digo. ¿Quién está enfadado? También estaría guay que añadiesen... Voy a mirarlo, eh. Ya por curiosidad. Que... Pudiese contratar a más gente, ¿no? A ver. Contratar personal. No puedo contratar a más gente. Eh... Vale. Eh... No. No puedo contratar a más gente. Estaría guay, eh. Estaría guay eso. Que nos dejasen... Hostia. Esto me pide esto. A ver. Si lo acepto. Ya está, ¿no? 68. Vale. Pues... Ya está. Vale. Pues voy a seguir poniendo comidas por aquí. A ver. Tenemos de esto. Ostras, espérate. Ahora no he mirado a ver lo que no... Lo que no hacía falta. Vale. Lo vamos a mirar. Rápidamente. A ver si ha terminado la comida. Vale. De este podemos hacer, ¿no? Este hace falta brandy. Por aquí hace falta vino blanco. Vamos a hacer vino blanco ahora. Bueno, ahora. Ahora mismo no se puede hacer vino. Pero bueno. No podemos guardar nada. Me pone nervioso esto. Que no puedo guardar nada. Es que debería de tenerlo un poco más ordenado. Supongo que es culpa mía. Pero a la misma vez que el juego tampoco te ayuda a que lo tengas ordenado, ¿sabes? Eh... Vale. A ver. Aquí es donde se puede hacer el... Vamos a hacer el vino blanco. Vamos a hacer vino blanco. Y... Ya está. Vale. Vamos a poner aquí a vender. Eh... Esto, por ejemplo. Rom. Tenemos rom. Lo podemos poner a vender, la verdad. Eh... Bebidas tenemos un montón. Lo que no tenemos tanto es comida, ¿no? Eh... Me voy a poner aquí a hacer comida. Como loco. Porque si no... Estamos mal. Vamos a seguir haciendo comida. El pavo. El pavo se podrá hacer con algo, ¿no? Pero no hay ninguna receta de pavo. O en plan... Que sea así específico de pavo, ¿sabes? Eh... Vamos a mirar... Acabamos de recoger, ¿no? No, no creo que nos deje... No creo que estén las uvas listas, ¿no? No, no hay uvas lista ninguna. Fracaso. Quería alguna uva lista, pero bueno. No pasa nada. Eh... Esto. Que necesita combustible otra vez, ¿no? No hay suficiente combustible. Es increíble, ¿eh? La fecha de combustible que hace falta para eso. Eh... Aquí no hay nadie enfadado. Voy a coger más comida. Y... Esto que le hace falta. Brandy. Chocolate. Bate. Pasas. Manzana. Vino blanco y pasas. Hace falta de esto. Le hará falta más combustible. Este también le hará falta más combustible. Estamos... Estamos a puntito de quedarnos sin combustible en nada, ¿eh? En nada estamos a puntito de quedarnos sin carbón, vaya. Vale, vamos a seguir poniendo comida por ahí. Lo tenemos todo lleno de queso. Casi, casi. Porque es que esta comida tarda bastante en hacerse. Pero claro, si queremos tickets, es lo que hay que vender. Si no... Si damos opción a vender más cosas, no se vende la comida. Y es lo que queremos. Tickets. Vale. Esto ya está listo. Seguimos haciendo más... Chocolate, por ejemplo. Es que se hace muy lento el chocolate, ¿eh? Por ejemplo. Se hace muy, muy, muy lento. Cogemos más quesos. Vamos a poner los quesos por aquí para vender. Esto también lo tenemos ya. Y vamos a ver. Esto como van de cervezas. Este está casi listo. Vamos a quitarlo. Quitamos este. Ponemos este. Vale. Quitamos todo esto. Este va a ser el último día que vamos a jugar, ¿vale? Porque es que no hay muchas más cosas que hacer. Es seguir farmeando y farmeando y farmeando. Así que tampoco es plan de que lo veáis todo. Vamos a ir a comprar más cosas de Navidad. No hay nadie enfadado. No hay nadie que se quiera pelear conmigo. Así que podemos bajar tranquilamente. Y esto que hayas metido el sprint infinito. Me gusta también, ¿eh? Vamos a matar el pavo. Me hace mucha gracia que se puedan matar los pavos, tío. Cuando le di sin querer, fue increíble. Le dije, ostras, que se pueden matar pavos, tío. Esto también se le podía dar. También se le podía dar. La verdad es que no sé qué tiene que ver eso. No hace nada. Ha sonado como un sonidito. Pero no es nada del otro mundo. Tenemos 106, ¿vale? Acebo. Joder, el acebo es carísimo. Bola de nieve. Vamos a comprarle bola de Navidad, por si acaso. Calcetín. Campanilla. Vamos a ir comprándolo todo, ¿no? Cascanueces. Cetro de mesa. Copo de nieve. Correna de Navidad. Tenemos 26. Escultura de reno. Esculturas. Vale, pues habrá que hacer cosas de estas, ¿no? Yo no te puedo vender nada, ¿no? De lo que yo no quiera. Mantén navideño. Vamos a comprar uno de esos. Megaguardia. Vela de Navidad. Regalos. Vela dorada. Piruletas. Vamos a comprar ahora mismo todo esto. Y eso, y es seguir farmeando y seguir consiguiendo cositas para ir decorando y agrandando lo que viene siendo la taberna, ¿vale? No... Los personajes también estaban un poco decorados, ya sabéis, como en el evento de... De este, de Halloween. No me dirás que no puedo ponerla, vale, sí. ¿Esto qué es aquí? Esto es ahí, vale. Pues ponemos eso por ahí. El mantel y las bolas, a ver. Ostras, el mantel me gusta, ¿eh? Eso es nuevo, ¿no? Mira que guay que se vea así en las bolitas. Me parece súper curioso. Y esto me gustaría poderlo colgar. Colgar. Estilo, a ver. Espérate que le tengo que meter a ese algo. Estás aquí quieto. Venga, hombre. Me va para afuera, hombre. Me va para afuera. Ostras, ¿le puedo seguir pegando? Espérate. Ostras, que se le puede seguir zurrando, tú. Lo podré... Nos cebamos, nos cebamos. Solo se le puede pegar a la gente que se enfada, ¿eh? A otra gente no se le puede pegar. ¿Yo puedo tirar para allá? No. ¡Ostras, si es el mismo! No, pero ya no está enfadado. Entonces ya no se le puede pegar. ¡Qué guapo, tío! Me gusta mucho. Lo que tampoco sé es el tema del, por ejemplo, del loro. No se le ha podido dar mucha utilidad. O por lo menos, yo no sé... ¿Qué puedo hacer con el loro? Lo tendré que tener aquí. Lo tendré que tener aquí. A ver. Espérate, espérate un momento. Yo tengo galletas aquí. Galletas del pájaro. ¿Un segundo? Estamos interactuando. Estamos interactuando con el loro, ¿eh? Yo esto no lo sabía. En el último episodio no... Información. Vale. Lo tenemos ahí contento. ¡Qué guay! Lo podemos sacar, tú. No lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea, tú. Vale. Seguimos haciendo más chocolates. Seguimos haciendo de estos. Esto se me va a quedar sin combustible ya mismo. Pero bueno. Más vino blanco. Vamos a hacer más vino blanco, sí. De... De menudo mismo. Y aquí podemos seguir haciendo más quesitos. Seguimos haciendo más quesos. El queso es que lo tenemos baratito, la verdad. Lo tenemos bastante baratito, así que... Pero sin envejecer. De fresa mismo. Y lo ponemos ahí. Vale. Tendremos cosas para soltar. ¿O no? Vale. Pues esto no lo podemos soltar por aquí. Esto sí. Venga, suéltamelo. Esto por aquí. El chocolate no se puede vender, ¿vale? Suelto. El chocolate solo es para hacer más comida, vaya. Vale. Vamos a ver. ¿Quién está enfadado? ¿Hay alguien enfadado o algo? No. Vale. Pues la gente no se puede ir descontenta, ¿eh? Vale. Esto sí que lo podemos dejar ahí. Ok. Y podemos decorar esto donde se podrá poner. Supongo que en alguna mesa, ¿no? Esto... Aquí no la podemos poner. Aquí tampoco vamos a ponerla aquí mismo. ¿Vale? Por tenerla por ahí. Vamos a ponerla delante de... De lo que viene siendo la velita. Y listo. Qué guay que podamos tener el pajarito aquí, ¿eh? Vamos a darle otra galletita de esta. Para que esté contento el pájaro. Porque estaba enfadado el tío, ¿eh? Estaba enfadado, enfadado tú. Vamos a acariciar al gatete. El gatete tiene que estar también un poco enfadado conmigo. Ahora está un poco bugueado el gato. Pero bueno. Que se desbuguee, ¿sabes? Podemos hacer más de esto. Voy a ponerla a vender. Ti, 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 ti. Bueno, ponemos esto a vender. Ponemos... ¿Cómo están las cervezas por aquí? Están bien, ¿no? Vamos a quitar esta. Y ponemos la que tenemos por ahí... Lista. Cuesta bastante subir de nivel, ¿eh? Lo que viene siendo ahora ya cuesta bastante subir de nivel. Pero bueno. Y no tenemos mucha comida tampoco. Voy a ir a por agua. Y debería de ir a por más carbón. A ver, a lo mejor algún día no abro la tienda. No abro la taberna. Y me dedico a farmear y hacer un montón de comidas y tenerlas ahí. Yo creo que a lo mejor merece más la pena eso a estar con este estrés, ¿sabes? Entonces, a lo mejor algún día de eso, algún día de no abrir la taberna y poder centrarme en hacer cosas. Vamos a poner a hacer otras comidas porque a lo mejor la gente se está cansando de hacer siempre lo mismo, ¿no? De comer siempre lo mismo. Entonces, vamos a darle un poco de variedad a la cosa. Vamos a hacerlo con pavo, yo que sé. No sé si el pavo hará falta para algo. Pero por ahora no he visto que haga falta para nada obligatorio. Entonces, podemos seguir haciendo de esto. De esta y de esta. De esas no tenemos a pena. Así que vamos a seguir farmeando de esas. Esto lo podemos guardar. Estaría guay que cuando cojan las cosas, que se metieran en su cofre directamente, ¿sabes? No tener las que yo está transportando, tío. Porque es un poco coñazo. No te digo. ¿Cuántas galletas tenemos ya? Ticket. Tenemos 78. La verdad es que suben rápido, ¿eh? No es una cosa que sea muy lenta. Y tenemos que poner el fuego. Si no se queja nadie con el calor que hace, mejor que mejor. Voy a limpiar esto. Porque mi empleado está un poco... Ouch. Vale, está todo el mundo bien. Yo lo veo bastante bien. Está guapo esto del árbol. Se le puede meter un montón de decoración. Y ahora iremos a comprar un poco más de decoración, la verdad. Quiero dejarle comida hecha. Está tardando mucho la comida, tío. Vale, esto ahora mismo no podemos hacer nada. Así que, bueno. Lo dejamos por ahí. Más quesitos por aquí. Lo que no sé es cómo conseguir más galletas del loro. Porque ahora no me aparece el cuervo. Debería de ir a mirar a ver si me aparece el cuervo, ¿vale? Vale, no tenemos más. Voy a comprar lo que sea. Y a ver si aparece el cuervo, tú. Como podemos cerrar en cualquier momento, la verdad es que tenemos bastante dinero. No me quejo de dinero. Y a ver, tú qué tienes para mí. Vamos a comprar más cosas. Muérdago. Eh... Muérdago. Vestido navideño. Mega galleta. Los manteles. Esto me ha gustado mucho la idea, eh. Me ha gustado mucho, mucho, mucho la idea, tío. Eh... No sé si han metido manteles normales, eh. Porque estaría bastante guay. Eh... Una estatua de pingüino. Estatuilla de pingüino. Prefiero este, ¿no? Dragón plateado. Ostras. Copo de nieve. Cetro de mesas. Vamos a comprar un... Uf, es que es carísimo el cetro de mesa, eh. Caballo de madera. Eh... Artículo en guerra con el rey ratón. Campanilla. Sonido de cristalino. Evento de navidad. Campanilla. Pero esto se podrá poner en algún lado. Vamos a comprar. Eh... Quiero alguna... Algún bastoncillo de este. Queremos... Más bolas. Las bolas de estas no se han añadido, ¿no? Más bolas de estas. Queremos casita de jengibre. 100 metros cuadrados de pura dulzura. Vamos a comprar una de estas. Y... Algo así. Cojines navideños. Ahora los compraremos después. Bueno, los compraré yo. Y... Algo más. Así que... Que merezca la pena. Otro mantel navideño de esos. Que me ha gustado, la verdad. Me ha gustado mucho. Y creo que eso ayuda a que no... No ensucien tanto lo que viene siendo la mesa. Entonces... Guay. No ha venido el pajarraco este. Así que vamos a coger el carbón. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Voy a coger este carbón. Estamos... Eh... A puraetes. Y... Nada. Eh... Lo dicho. Es el especial navidad. También es el último episodio jazz. Hasta que no salga un nuevo evento. O metan la actualización. Esta gorda que estamos esperando. Y eso. Hasta ahora. La serie va a tener un pequeño parón. Ya sabéis. Una vez que metan la actualización y todo eso. La serie volverá. O... Si vosotros me ponéis por ahí por los comentarios. Que ya sabéis que ayuda un montón al canal a crecer y todo eso. Si vosotros me ponéis. Pues mira Legend. Que han metido cosas nuevas. Métete. Que... Está super guay. O... Haz esto. Que... Que te va a interesar. Eh... Míratelo. Y yo sin ningún problema me meto. Y... Lo hacemos en un momentito. ¿Vale? Que no... Que no hay problemas por eso. ¿Vale? Así que... Ya está. Mira. Tenemos un... Una pequeña recompensa. ¡Ostras! Que hay regalos. ¡Tú! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Esto dónde se pone? ¡Ah! Que esto también se pone en el árbol. Vamos a ponerle el mantel por aquí. Y ya está. No hemos comprado más nada. La campanilla esta. Y esto. ¿Esto dónde se pone? Ah. También aquí era el árbol. ¡Ostras! Y esto en... En la mesa, tú. Lo vamos a poner ahí mismo. No sé. ¡Qué guapo, tú! ¡Qué chulada! Vale. Vamos a recoger esto. Y seguimos haciendo cosas de estas navideñas. Esto que me hace falta zanahorias, tú. Me hace falta zanahorias. ¿Estamos locos? Buah. Vale. Pues vamos a cerrar. Vamos a dejar esto por aquí. Esto por aquí. Y... Ya está, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Tenemos 25 más. Las bebidas están bastante bien. Dinero tenemos bastante. Y lo dicho. A lo mejor algún día no abro la de estas. Y me empiezo a farmear cositas básicas. A ver si... El... La agricultura me da cositas. Y ya lo organizo todo bien. Compraré otro loro. Si eso. Si puedo. Compraré más galletas. Pondré otro loro por aquí. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya la decoraré bien. También terminaré de agrandar todo esto. Todo el máximo que pueda. Igual que la planta de abajo. La agrandaré todo lo que pueda. La planta... La de la bodega no la voy a agrandar más. Porque no creo que me haga falta más bodega, la verdad. No creo que esto sea muy importante. Así que en eso no voy a gastar materiales. Pero en esto sí. Y a ver si también me pudiese ir mucho mejor en materiales. Y poder decorar lo que viene siendo el suelo, las paredes un poquito. ¿Sabéis? Y tenerla de diferentes colores y eso. ¿Vale? Así que lo he dicho. Espero que os esté molando. Que os haya molado. Que me digáis si vais a jugar la actualización. Si no. Si habéis comprado el juego por navidad. Que a lo mejor ha estado de oferta. Etcétera, etcétera. Así que decidme vosotros por los comentarios. ¿Qué os ha parecido la serie? Porque ya os digo. Todavía no he subido el último episodio. Pero estoy grabando este especial navidad. ¿Vale? Vais a ver el último episodio. Bueno, el que ponía episodio final. Y ahora estamos con este especial navidad. ¿Vale? Y eso. Ponerme vosotros lo que os ha parecido la serie. Si habéis pillado el juego por navidad. Ya que lo más seguro es que haya estado de oferta. Y a lo mejor. Bueno, a lo mejor no. Es una compra que yo de verdad que recomiendo un montón. Y qué guapo. Espérate que podemos abrir tú. ¿Cómo? Querido tabernero. Este año hemos añadido muchas novedades. Pero queremos que sepas que estamos trabajando en grandes y emocionantes cambios para este 2023. Trabajaremos duro para que el juego cumpla con vuestras expectativas. Esto para la gente que todavía no habéis comprado el juego. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Que va a haber cosas nuevas. Desde Isolate Game. Que es la empresa. Te deseamos un propio año y una feliz fiesta. Para agradecer tu confianza. Encontrarás unos pequeños regalos bajo el árbol de navidad. Gracias por tu apoyo y feliz navidad. Qué guapo. Escultura conmemorativa 2022. Este pavo está muy loco. Vale, dámela. Aceptar. Vale. Tomo rara avis. Enciclopedia ornitológica de gran valor. Joder, qué leche. Gorro de Pamanuel. Vale, a ver. Puedo ponerme el gorro, el gorro, el gorro. ¿Dónde está? No me habrá dado el gorro a mí, ¿no? No me ha dado el gorro. ¿Me lo has dado para que lo pueda comprar? ¿O cómo? A ver, lo vamos a mirar. Me hubiese gustado que me lo hubiese dado a mí, la verdad. ¿Gorro? No. Navidad. No lo sé, ¿vale? Hostia, voy a mirar lo de los manteles. ¿Manteles? No, solo está el mantel de navidad, ¿vale? No, no hay otro mantel. Eh, ¿qué leches? ¿Qué ha pasado con el gorro? Oye, que yo quería mi gorro de navidad, que me lo quería poner. Te lo prometo, ¿eh? A ver un segundo. Esto y esto, ¿qué son? Esto. ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo! Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? ¡Qué guapo, tú! ¿Y esto? ¿Qué podemos hacer con él? ¿No? ¿No podemos hacer nada con él? ¿O cómo va esto? ¿Cómo funciona? No tengo ni idea, ¿eh? Enciclopedia de gran valor. No lo sé. Lo guardaré ahí y si me lo podéis poner por los comentarios, pues lo agradecería, la verdad. Porque no tengo ni idea para qué funciona eso, ¿vale? Así que lo dejamos por ahí y dormimos. Así que lo he dicho. Este juego, este 2023, por lo que nos han dicho los creadores, va a estar presente. Así que vendrán nuevos episodios. Y lo he dicho, si no habéis pillado el juego en navidades, yo lo recomendaría antes de que se acabe la oferta de navidad. Que seguro que está de rebaja, a mí no me salta, porque como ya lo tengo no me salta, pero seguro que está de rebaja. Y ya habéis visto que es un juego que es súper barato ya de base. Y es como, tiene un montón de contenido y encima sabes que los creadores están preocupados por el juego y que quieren meter nuevas cosas, que hacen eventos especiales, que eso ni el Stardew hace eventos especiales cuando es navidad, cuando es esto, ni nada. En plan, es un juego, la verdad que se lo están tomando bastante en serio, están cuidando mucho de su juego y me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Así que ponedme vosotros por los comentarios. Y eso, pues, ¿qué os ha parecido la serie? Y bueno, que en cuanto que metan cositas nuevas, yo las voy a traer al canal porque me ha encantado el juego. Me está molando muchísimo y tengo muchísimas cosas que hacer yo dentro del juego ya yo por mi cuenta. Pero bueno, ya lo iréis viendo mediante vayan pasando las actualizaciones y todo eso, pues también se irá actualizando lo que viene siendo mi taberna. Así que lo dicho, un like, un favorito, bueno, un favorito ya eso no se dice, un like, un comentario y si no estáis suscritos, pues suscribís. Y siempre tendréis la lista de reproducción por ahí arriba para que podáis ver toda la lista de reproducción y al final del vídeo también aparecerá. Así que lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.